DJ Carlos Sánchez It was only last week that we first met When I was walking down the street You came up from behind me and I knew That our eyes were gonna meet That's when I fell into your arms Imagine my surprise I thought this only happened in fairytales Love hit me right between the eyes Oh yeah High energy Your love is lifting me Woo, woo High energy Yeah Your love is lifting me Lifting me high When you call me on the phone You make my spirits rise I'm glad the others didn't last It's a blessing in disguise Every time you're touching me It gives me such a thrill When I look deep into your eyes My heart just can't keep still Oh no High energy Your love is lifting me Woo, woo High energy Yeah Your love is lifting me Let's lift me high Let it be high Let it be high Oh yeah Kiss me Oh yeah Oh yeah Come see ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Chau! Chau! Y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!